Soy Enrique Soler, soy médico de familia y en esta ocasión vengo a hablaros un poquito en el tema 5 de los problemas de la alimentación, arexia, bulimia, obesidad y bueno, ¿qué son los problemas de la alimentación? Pues evidentemente se caracterizan sobre todo por conductas anómalas que se producen por una distorsión de la imagen corporal, de la visión que uno mismo tiene de sí mismo, que puede llegar a producir alteraciones en una pauta lógica de alimentación, evitar cierto tipo de comidas, evitar realizar muchísimo ejercicio físico y todo ello en vistas a mantener unos estatus de imagen muy irreales para sí mismo, que pueden incluso llegar a ser perjudiciales el día a día al final para la propia salud del paciente. En cuanto a estos trastornos, primero os hablaremos un poquito de la anorexia, que es un miedo exagerado a engordar, donde se realizan muchísimas conductas precisamente para conseguir no aumentar el peso. Es una imagen corporal que el propio paciente la vive como que es la normal, cuando es una imagen corporal exageradamente delgada, donde llegan a poner en peligro su propia vida, donde se utilizan conductas evitativas para cierto tipo de alimentación, donde se evita el comer, donde se busca hacer realizar ejercicio excesivo para tener un peso todavía más bajo y todo esto evidentemente llega a afectar tanto a nivel psicológico, relacional con la gente, es gente excesivamente perfeccionista, muy meticulosa, que llega incluso a tener un rechazo del trato con la gente cuando hay que hablar o hay que estar en una relación precisamente alimentaria. En un segundo lugar hablaremos de la bulimia nerviosa, que es también otro trastorno de la alimentación en el cual no se produce tanto esa delgadez extrema donde se produce, pero sí que es verdad que también hay un disconfort con su propia imagen por esa imagen de sentirse obeso. Se intentan otro tipo de actuaciones como son los vómitos continuos, donde es la toma a lo mejor de la ingesta de productos laxantes... Esto lo que produce es también un disconfort que también se viene a traducir en las relaciones sociales, donde el paciente puede incluso llegar a deprimirse porque no logra sus objetivos, ya que en muchas ocasiones no son pacientes con una delgadez extrema, sino que incluso a veces pueden llegar a estar en normo peso, incluso un poquito con sobrepeso. A su vez tenemos trastornos atípicos, donde viene a ser una mezcla de tanto la bulimia como la anorexia, son patrones mixtos, habitualmente son los típicos pacientes de un vómito repetitivo después de una ingesta, también les produce gran cantidad de disconfort y mucho problema con las relaciones sociales. Son gente que incluso en ocasiones viene a hacer síntomas depresivos y tal. Aparte de esto, la forma de sospecharlo, evidentemente tenemos que verlo y ver cómo le afecta en los diferentes ámbitos, cómo es el ámbito de la alimentación, si evitan alimentos, si intentan no comer. De la imagen corporal es gente que se ve obesa o que se ve enorme o pesa cuando tiene una delgadez extrema. Con ejercicio físico, gente excesivamente intensa, en ejercicios muy aeróbicos, intentando perder mucho peso y también mucho problema en la relación con el comportamiento, sobre todo cuando se hablan de temas alimentarios. Por otro lado, los tratamientos, pues bueno, sobre todo tratamiento psicológico, tratamiento nutricional, intentar educarlos en todo ello y en algunas ocasiones hace falta incluso tratamientos farmacológicos para poder abordarlo. En otro tema muy diferente, porque ya no es un trastorno en la imagen corporal, sino que es un trastorno que también es un trastorno de la alimentación, pero es un trastorno por abundancia, por exceso, es precisamente la obesidad. La obesidad es la gran pandemia que nos va a invadir a todos y sí que es verdad que es un desnivel que se produce entre la ingesta y el consumo. ¿Qué es lo que lo produce? Pues lo que lo ha producido, evidentemente, es un aumento en cierto tipo de alimentaciones, con mucho más hidrato de carbono, con muchas más grasas y con una disminución del ejercicio físico. ¿Cómo podemos abordar la obesidad? Evidentemente es una cosa que, por todos conocidos, que Archie comentado, hemos de potenciar la promoción y la prevención de la salud en hábitos saludables, hemos de tener una alimentación sana, una alimentación mediterránea, hemos de erradicar completamente el sedentarismo, tenemos que tener una vida activa, desde el nacimiento hasta la vejez, tenemos que ser proactivos en esa actividad y, importantísimo, la educación. Hasta aquí un poco el vídeo de los trastornos alimentarios y espero que os haya servido para algo.